Para la palabra del Señor la Biblia en el Evangelio de Juan que es lo que estamos estudiando en Noche de Amigos Capítulo 8, capítulo 8 versículo 51 Mire el tema teológicamente hablando es bien profundo Habla de la preexistencia de Cristo, la preexistencia de Cristo La primera pregunta que le va a hacer una persona curiosa, un menor de edad Alguien que le gusta estudiar la Biblia es quien creó a Dios, quien creó a Dios Le invito a que vaya al seminario teológico amén Esta es una noche de amigos, una noche de estudio bíblico, de reflexión Pero en Juan capítulo 8 versículos del 48 en adelante Se habla de la preexistencia de Cristo, le cuento como está el panorama Cristo viene con un mensaje super nice de parte del Padre Dios Y dice que el que cree en Él aunque esté muerto vivirá Yo soy el Hijo de Dios y la gente no le creía Comienzan en los primeros versículos denigrando le dicen Tú eres samaritano y demonio tienes Esa sería una expresión peyorativa o para abajo como diciendo Tú eres latino y ni papeles tienes en Estados Unidos Así le están diciendo a Él y dice yo no soy ningún samaritano ni tengo demonios sino que yo vengo de mi Padre y quiero honrar a mi Padre Gracias por los amigos que nos visitan de las iglesias filiales y hermanas de la iglesia del aire Los que nos acompañan a través de las redes Esta noche queremos recordarle al enemigo a Satanás que este nuestra vida no es su jardín Que el jardín que nosotros tenemos pertenece a Dios Háblanos al corazón En Cristo Jesús le pedimos una acción de gracias y la iglesia dice Amén Pueden sentarse amigos y hermanos Que bueno verles en la casa del Señor en una noche tan fría en El Salvador Yo no sé quién se ha portado mal Amén pero dicen que los polvos del Sahara Y el único que veo del Sahara ya no digo nada Amén Pero voy al punto Diga conmigo este no es tu jardín ¿Quién le hizo tanto daño? ¿Quién les dañó tanto? ¿Por qué hay mujeres que todavía dicen todos los hombres son igual? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Por qué hay mujeres que dicen Ey esto no vale O hombres que si Todas las mujeres son igual ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Quién sembró en tu jardín Palabras que hasta el día de hoy No puedes superar Y a causa de esas palabras Que fueron en ti sembradas Por personas que no son de tu vida Sino ajenas a tu vida Lo primero que hiciste fue Renunciar a tu felicidad ¿Quién te dijo que estabas gordito o gordita? No te mintió ¿Pero y qué importa? Dios me hizo a mí con más cariño Amén Pero nosotros nos clavamos Y como me dijeron que soy gordo Flaca, alta, negra, bonita De color este otro color Ya yo recibí esa palabra Y alguien sembró en mi jardín Que el jardín que Dios te dio Es un nuevo corazón La Biblia dice Todo aquel que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas Él te entregó un nuevo corazón Y alguien sembró en ti Un jardín Una semilla Y eso no te deja vivir ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Por qué el día de hoy No te paras y le dices A esa persona O a esas palabras Este no es tu jardín Las semillas de amargura Que repartiste en mí Los golpes que me diste Las humillaciones que viví contigo En el matrimonio En el noviazgo En la carrera En esto Eso no va a fructificar en mí Porque ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y cuando Cristo vive en mí No hay lugar para otro Dios Yo ya lo que los hombres Digan o no digan A mí me tiene sin cuidado Porque lo que me interesa Es lo que Dios piensa de mí Y dice la palabra Que Dios me ve como hijo Dice la palabra Que Dios me ve como Una joya preciosa A tal grado Que Dios mismo Decidió por medio de Cristo Comprarnos por precio Ahora bien Quiero ir al texto Y dice la palabra Que el que permanece O creo en su palabra No verá la muerte Hay dos tipos de muerte La muerte física Diga conmigo La muerte física Difícil lo que está viviendo La familia del expresidente Como muchas otras familias En El Salvador Porque son muchas familias Las que pierden seres queridos Y la que lo han hecho A lo largo de todo el tiempo En El Salvador Por la criminalidad Por la falta de atención médica Porque no hay esto Muchas Difícil Difícil Pero ya vamos a ver Que eso no aplica Para todos La primera El primer tipo de muerte Es la muerte física Y esa es la separación Del cuerpo Y el alma ¿En qué consiste la separación? El cuerpo Y el alma Ahí está el cuerpo inerte No tiene alma Pero existe el segundo Tipo de muerte Que es la muerte espiritual ¿Y esa cuál es? La separación De mi alma De Dios La separación De mi alma De Dios La Biblia Nos explica Por qué la gente muere Y dice la palabra En Romanos 6.23 Porque la paga Del pecado es Muerte En la palabra Primera parte En la segunda parte Dice Mas la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Ahora voy al punto De la muerte espiritual Porque no hemos Experimentado La muerte física En algún momento Lo vamos a tener Todos vamos a morir Aunque Dios La haya sanado Y por eso Es la preocupación De la iglesia De predicar El Evangelio de Cristo No para que usted Sea sano No para que se Levanten del hospital Mire yo tengo Personas que conozco Que les puedo Llamar amigos Que Dios les ha Perdonado la vida Múltiples veces El último de ellos Se tiró Del cuarto piso De un hospital Porque lo andaba Buscando la policía Y con tal de no quedarse Se tiró literal Se quebró el fémur Se quebró una pierna Se quebró unas costillas El pulmón le colapsó Y sobrevivió Sabe que lo triste Que cuando lo fui a ver Él oraba Decía pastor Ora por mí Para que yo pueda Hacer cosas Ya tiene la salud Sabe que lo triste Que ahora que la tiene Está lejos de Dios Ahora te lo pongo De otra manera De que le sirve Al hombre Si ganara Todo el oro Del mundo Pero pierde su alma El milagro Más grande Que Dios Tiene para nosotros Uno Es que nos Amó siendo Lo peor del universo Éramos una generación Caída El número dos Que nos regaló Salvación Por gracia O sea Que yo no la podía Comprar No podía invertir Warren Buffet Está invirtiendo En El Salvador En estas semanas 12 millones de dólares Para comenzar Están haciendo Un corredor maravilloso Con la alcaldía Hoy hicimos un programa De televisión Y van a ver Cómo van a abrir El parque Cuscatlán Ya va a estar dispuesto En junio 20 y algo Ya lo van a abrir Va a haber una cancha Para correr alrededor Va a estar todo pavimentado Habrá un lugar Para pintura Va a tener zonas Wi-Fi Va a tener una pasarela Maravillosa Ecológica De un lugar De la sexta décima Para el otro lado Va a estar maravilloso Warren Buffet Va a meter 12 millones Para comenzar Van a iluminar El centro Van a revitalizar No sé qué otra zona Allá por el Rubén Darío Van a agarrar De qué le sirve Al hombre Si tuviese Toda la plata Del mundo Pero pierde Su alma De qué te sirve Que te dé riñones nuevos De qué te sirve Que te dé Cabello nuevo De qué te sirve Que te dé Un trabajo nuevo De qué te sirve Que te dé Una familia nueva De qué te sirve Que te dé un marido nuevo Si al final Termina lejos de Dios El milagro más grande Por el cual La iglesia predica Hasta el día de hoy Es para que los hombres Vengan al conocimiento De Cristo Dice la palabra El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Ahí está el regalo Ahí está la bendición A él sea toda la honra Y la gloria Entonces voy a un punto Muy importante ¿Quién te dañó tan? Es que yo no voy a las iglesias Porque los pastores Son pecadores Es cierto Pero tu negocio No es conmigo Yo dejé de asistir Y lo digo Por mis hermanos católicos Yo dejé de asistir Desde que los rumores De tal par Hermano Usted no tiene nada Que ver con ese hombre Él va a rendir cuentas Ante Dios Como todos nosotros Su relación Debe de ser con Dios Por supuesto Que nosotros Tenemos que ser Un ejemplo De nuestra responsabilidad Pero es tu responsabilidad Velar por el jardín Que Dios te dio Y Dios te ha dado Un nuevo corazón ¿Quién te está contaminando Tu corazón? ¿Quién te está llevando De negativismo? ¿Quién te está llenando De palabras o soberbia? ¿Quién te está empujando A ser la persona Que tú no eres? Es por eso Que nosotros como padres Cuidamos mucho De las amistades De nuestros hijos Porque dime Con quien andas Y te diré Como terminas Es por eso Que las malas conversaciones Corrompen las buenas Costumbres El Señor le está diciendo Miren señores El que guarda mi palabra No verá muerte En pocas palabras El que anda en la miel Diputado termina ¿Me entiendes lo que le digo? Algo se le pega ¿Qué te robó la paz? La gente que estás oyendo Ay hermano Yo tengo un amigo Bueno era amigo de mi papá Pero es conocido mío Pero primero fue amigo mío Después hizo más amigo De mi papá Él tiene una cualidad O característica A él le duele Todo siempre Y cuando mi papá Estaba con vida Le decía Papá ¿No he visto? Ay no Ni me lo traigas ¿Por qué? Porque a mí me duele Todo igual que él No tiene usted Amigas así Usted está comiendo Algún sopón bueno O sopón así de pata Pero bueno Y le pone chilito jalisco Y le pone curtido Y lo que encuentra Hasta burbujea El bote curtido Usted le echa la zanahoria Lo que sea Usted lo está dando Y de repente A usted le cayó pesado La otra no Tiene intestino universal Pero a usted Que es niña de sushi Y le cayó pesado Amén Y de repente Comienza aquel gran burbujeo Niña Ya va usted A contaminar a la otra Y a vos no te cayó Así fíjate que a mí también Ya va Ya comenzó la conversación O esta es la pregunta Está típica Y a vos ¿Cómo te trata tu madre? Ay Dios mío Ya destapó La olla de Pandora No se deje contaminar Si guardáis Mis palabras ¿Qué significa? Y lo vengo predicando El domingo a las 11 También Una persona Que está ocupada En las cosas de Dios No le queda tiempo Para meterse En la vida de nadie Tranquilo No tiene que estar viendo Mira que posteo Que puso ¿Cómo se llama? Ya viste niña Mira lo que puso Mira donde andaba La desgracia Y 30 pesos No me los apaga Y comienza a rodar Esa pelota Yo sé que Dios Está hablando Porque oigo Muchas risas ¿Quién te hizo Tanto daño? El problema Es que dejas De creer En primer lugar En Dios Ese es el problema Más grande Mira que caso Más curioso El que tuvimos hoy Esas pláticas Que vienen a la oficina Porque ha sido Un día bastante largo La mamá Católica Practicante El papá Predicador Laico La hija Atea Un poco extrañado Y como uno Los atiende Por separado Pues para tratar De llegar a una conclusión Le pregunto a la niña Te paso una pregunta ¿Y por qué llegaste A la conclusión Que sos así como Lejana de Dios Porque no te gusta No Es que estos hablan Pero ninguno lo vive Yo me pregunto ¿Cuántas veces Mis hijos Pensan eso de mí? Ay si supieran Los calzoncillos Que se pone en la casa Amén De la Hello Kitty Si supieran ¿Quién te dañó tanto? Dios te entregó Un corazón Vamos a Génesis Capítulo 2 Por favor Si me acompaña Si alguien está aprendiendo algo Dígame un fuerte amén Quiero que le diga Sus problemas Quiero que le diga Sus enfermedades Quiero que le diga Sus malas influencias Quiero que le diga Al mismo Satanás Si tiene los pantalones Para hacerlo Querido Este Este no es tu jardín Este es el jardín Que Dios me dio a mí Estoy en Génesis Capítulo 2 Versículo 9 Cuando lo ha encontrado Me hizo un fuerte amén Génesis el primer libro De la Biblia Y dice la palabra Del Señor Génesis 2 9 Y Jehová Dios Hizo nacer de la tierra Todo árbol delicioso A la vista Y bueno para Bien ¿Quién lo hizo? Jehová Dios Y las buenas intenciones Que tenés Vienen de Dios Los buenos pensamientos Que tenés Vienen de Dios Y los malos pensamientos No vienen de Dios Pero dice el versículo Si me ayudan La segunda parte del 9 También el árbol de la vida En medio del huerto Y el árbol de la ciencia Del bien y el mal Versículo 10 Y salía de Edén un río Para regar el huerto Y de ahí se repartía En cuatro brazos El nombre de uno era Pizón El otro le va a toda la tierra Vamos al 12 El otro de aquella tierra Era buena Y el que dice Y el que dice Y el no lo digo Y el de esa tierra Era Amén Siga leyendo el 13 El nombre del segundo río Es guión Y este es el que rodea Toda la tierra de Cus Y el nombre del tercer río Es Hidekel Que es el que va Al oriente de Asiria Y el cuarto río El Éufrates Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto Del Edén Dos cosas Que dice ahí Vaya Quien dice Que Dios hizo el trabajo Como castigo El negrito del batey El negrito del batey Nunca ha leído la Biblia Dice que lo puso Para que la Bueno No es que el trabajo Es castigo El trabajo Es bendición Hay alguien Que esté buscando Trabajo aquí Busque Pastor yo estoy orando Al Señor Que me dé trabajo Aquí en esta maca Viera Ahí con un palito Me empujo En la pared Ojalá que Dios provea Para ser ministro Del antiguo Del antiguo gobierno Dice la palabra El que busca Encuentra El que pide Recibe El que toca Se le abre Lo dice la Biblia Y no lo dice Entonces de quien La culpa Que no tenga Trabajo usted De Dios No Es de don Aragán Usted Que no se quiera Actualizar Ay yo hago Lo que sea Pero a mí No me den Computadora Que yo no la manejo Ya no lo necesitamos ¿Se acuerda Lo que decía Nuestro pastor fundador? Si le preguntan En la entrevista ¿Hable inglés? Yes Dígame una frase Para ver Como es su acento English Life English ¿Se acuerda? Si nos enseñó ¿Cuántos estaban En esa época aquí? A ver Que frutos hemos tenido Lo que nos han enseñado Bueno frutos Hombre Lo que pasa Que como siempre Es romántico En leer la Biblia Y en pedirle Dios Románticamente Cada vez un amigo Que está aquí Sentado en la congregación Ey pastor Me dijo Ando buscando Un tronco Ando buscando Un tronco Que curioso A mí me han dicho Ando buscando mujer Trabajo Carro Visa Ando buscando Un tronco Hermano ¿Y para qué Quiere usted un tronco? Porque yo puedo Labrar Puedo hacer Cosas Del tronco Y es para trabajar Hermano El Salvador Está lleno De estos ejemplos En El Salvador A diferencia De Alemania Se inventó El mango En flor ¿Voy? En El Salvador Se inventaron Las pupusas De ajo ¿Quiere que siga? No si es que El salvadoreño Es ridículamente Creativo Cada cosa Inventa De las llantas Usadas Hacen macetas De la suegra No hemos hallado Que hacer Pero algo Se nos va a ocurrir Hermano Es increíble Pero te hago La pregunta ¿Quién te hizo Tanto daño Hermano? ¿Quién te hizo Tanto daño? Yo quiero que Esta noche No solo yo Porque vengo Repitiendo esto Y mi sermón No era este Mi sermón Era otro Que habla de la muerte Pero estoy harto De creerle A la gente Que no cree Estoy harto De recordar A mis maestros Que me decían Lobe Bertrán Tus oraciones No pasan del techo Traigo un edificio Quiero consejo Yo no creo Que se pueda Pastor vamos a abrir Otro culto A ver si funciona Donde está Dios Allá hay libertad Dice la palabra No hay dos o tres Reunidos en mi nombre Ahí voy a estar Yo solo quiero Que se lo lleven La cabeza Olvídese de los aplausos Son para Dios Pero quiero que se lo lleven La cabeza Este no es tu jardín Tus palabras Tu crítica Tu mala admiración Tu señalamiento En mí No van a hacer nada Porque este no es tu jardín Mi jardín es tierra Que está regada Por un río Que se hace cuatro brazos Que me rodea Y en el centro de mi vida Este el árbol Del bien y el mal Y lo estoy representando Como que fuese La voluntad de Dios En mi vida Y si como del árbol Pues voy a morir Pero si yo guardo El huerto como Dios Me lo pidió Mi vida será bendecida Quien te hizo tanto daño Que dejaste de creer en Dios Las iglesias Las iglesias No te pueden llevar a Dios No te pueden llevar a Dios Por más que lo intenten Recibí un pastor maravilloso Del centro evangelístico Esta tarde Juan Ángel Castro Es un buen amigo De la casa Y estaba hablando De capacitaciones Y estamos hablando Ahorita de un programa Que van a traer De coaching cristiano Y de tantas cosas Y me encantó Y aprendí mucho Y al final de la charla Le pregunto Y las almas Si la iglesia que tú frecuentas O la iglesia que admiras O los pastores que admiras Tienen súper templos Súper sonidos Súper todo el rollo Súper Pero la gente no cambia Es un show Es un show Donde el pastor Donde el pastor Aparece de último Y el hombre que primero Sale primero Y todo el mundo bien puesto Y la musiquita La dura primero Después lo hace suavecita Después le sacan el pisto Y después viene todo el mundo Y les predica el pastor Y los manda llorando A todos para la casa Mi hermano de la casa Dios no le sale llorando Le sale con gozo ¿Sabe por qué? De la seguridad De haber sido perdonado Hay programas cristianos Que yo no veo Porque me roban la paz Un programa de una señora Muy de edad No me recuerdo Estuve en El Salvador En una conferencia Que cuando te hablas Si el caso La mujer sufría mucho Llora Santo Dios Y hasta quien le hizo Tanto mal Yo recuerdo que Jesús Caminaba Y los ciegos Recibían la vista Y los cojos Se les enderezaban Las canillas No sé si me entienden El verbo To be ¿Y cuál es el llanto hermano? ¿Y cuál es el llanto? Si el cristiano llora No tiene que ser De resentimiento Tiene que ser De gratitud hermano Si el que barbaridad Si esos clavos Eran míos Si la cruz Era mía Si el mesar De la barba Era mío Si el insulto Era mío Y él dice Yo voy por ti a la cruz No te preocupes Solo cree en mí Porque el que cree en mí Como le dije Aunque se ¿Qué más quiere? ¿Quién te hizo Tanto daño? ¿Quién ha sembrado Semillas de odio En tu vida? La segunda semilla De odio Que tal vez Pueden ser Las comunicaciones Que pueden ser Las malas relaciones Podrían ser También las malas Decisiones Voy a repetir Voy a repetir No se mueva De Génesis Pero voy a repetir Juan 8 51 De cierto De cierto Os digo Que el que guarda Mi palabra Nunca verá Muerte ¿Cuáles son Los dos tipos De muerte? La muerte física Y la muerte espiritual La muerte física La separación Del alma Del cuerpo La muerte espiritual Es la separación Del alma De Dios Les tengo Una buena noticia Los cristianos En general Los que creen En Cristo En general No importando Su denominación Sus costumbres Y tradiciones Su denominación Los que creen En Cristo En general No verán Ninguna De las dos Tenía un almuerzo El día de hoy Con una familia Que está pasando Por también Un problema Bastante difícil Y hay que saber Llevar el mensaje Sin mentir Sin manipular La verdad Este asunto De la muerte Es algo temporal ¿Sabe qué tan linda Es la Biblia? Que dice Que vendrá Un momento En que la muerte No existirá más Y si quiere buscarlo Está en Apocalipsis ¿Por qué? Porque el primero Que venció la muerte Fue Cristo Las primicias De la resurrección Y luego dice La palabra Nosotros No critico Día el Padre Estaban yendo Los cementerios ¿Y cómo es que Lo fuiste a ver El día del Padre Del cementerio Si en vida Nunca le hablaste ¿Qué pretendes? Apantallar a Facebook O a Instagram Le voy a dar Una parte De mi vida Que quizás Nunca les he compartido Yo creo que Cuando yo creí Que mi Padre Dejó de creer en mí Como hijo Como hombre Fue cuando más Me esmeré De probar Que sí podía Y tengo Cada una De las fotografías Que le entregue De cada una De las grabaciones De la universidad Con cada uno De los logros Con cada una De las cosas Y digo Tuve el privilegio De poder honrar A mi Padre En vida No tengo que andarlo Llorando Ahora que está muerto Y mis hermanas Están acá Y mis hermanos Están acá Y dije Bueno señores Libros Grabaciones Familia Hijos Trabajo Ministerio Ahora que ya no está Ahora lo entiendo En aquel momento No, era horrible Pero es que A Dios no se le honra Cuando se muere A Dios se le honra En vida No te apagues No, no A Dios se le honra En vida Dándole la honra Y la gloria Por todo lo que Él es Diciendo Señor Gracias Que casona La que me has dado 100 metros cuadrados Pero cabemos El cristiano No está acostumbrado A eso El cristiano Quiere la honra Para Él Y la gloria Para Él Cuando la Biblia Dice que Dios No comparte su gloria Con nadie Propóngase hoy Honrar a Dios En lo mucho En lo poco Tal vez no va a ser La universidad Lo suyo Tal vez va a ser Su negocio Su emprendedurismo No lo sé Honre a Dios Pero quiero que le diga Su problema esta noche Este no es tu jardín Estamos peleando Con mi jefe un día Y recuerdo esa frase Porque la contó En un sermón Y me dijo Cuando yo estaba Ya presionando mucho Para que me aprobara Lo que yo quería Y me decía No, 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 no Pero es que no Que por qué Mira me dijo Al final de todo Aquí, aquí, aquí No entras Dígame Cómo le gana eso Que le digan Me vales un pepino En otra palabra Pero aquí Aunque me sometan No entras De ahí vino Mi deseo Esta noche Decirle a usted Que han dado Cabizbajo Pensando Que si el gobierno Va a cambiar Si usted no cambia Nada va a cambiar Herman Los señores Van a estar Cinco años Les quedan Cuatro años Como con Trescientos Diez días Lleve la cuenta Ahí están los del frente Ya viendo ¿Qué hora? Amén Pero como me encanta Cuando dice la palabra Hablando a los hijos De Dios Que al que cree Todo Le es posible No importando Si está en Inglaterra No importando Si está en El Salvador No importando Si está todavía En un hospital La palabra del Señor Es tan linda Que me dice Miren señores El que guarda Mi palabra No verá La muerte Se lo voy a volver a leer Juan 8 52 51 De cierto De cierto Digo Que el que guarda Mi palabra Nunca verá Muerte Porque dijimos Dos tipos de muerte Muerte física Y muerte espiritual Me he detenido En la muerte espiritual Que son las semillas Que sembraron en nosotros La gente que no cree En nosotros El otro día les conté Entrevisté a una señorita Que se llama Carolina Ocaro Sandoval Ella es ahora una blogger De moda Influencer Y todo el rollo Y entonces Yo le pregunté a ella ¿Cómo fue que te atreviste Tú a salir de la tele Para esto? Me dice Mire pastor Yo no sabía Yo hacía pasteles Hacía aquí Y de repente Comencé a ver Que tenía mucha más posibilidad Digo ¿Pero cómo tomaste la decisión? Mire pastor Yo me tiré Hacía la brava Y comencé a hacerlo Y ahora yo gano Cinco, seis, siete veces Más de lo que yo ganaba Amigo y hermano Todo lo que te pido Esta noche Es que te atrevas Busque conmigo en la Biblia Si me acompaña Por favor Vaya conmigo A Job 19.25 Job 19.25 Nunca olvide Lo que estamos hablando Este no es tu jardín Tus palabras aquí No van a florecer Job capítulo 19 Versículo 25 Si lo tiene Me dice un fuerte amén Dice la palabra Si no se lo lee Puede ver las pantallas Yo sé Que mi Redentor Vive Y al fin Se levantará Sobre el polvo Versículo 26 Que dice la palabra Y después De desechar Esta mi piel En mi carne ¿Cuántos creen En esta palabra? Que bendición Y porque les decía Yo lo del día De los padres Y difuntos Es que su familiar Según la Biblia No está ahí La Biblia dice Ausente en el cuerpo Yo quiero que leamos Una vez más Los dos versículos De Job capítulo 19 Y subrayalos Yo sé que mi Redentor Vive Y al fin Se levantará Sobre el polvo Y después De desechar Esta mi piel En mi carne He de ver A Dios Amigo Esta es la buena noticia Los problemas Pasan Pero las promesas De Dios Permanecen Espere Espere No se anticipe No se corra No se tuya No, no, no No renuncie Espere Dios tiene un propósito Y está puliendo Y está ayudando Y le está dando Una oportunidad Para que cuide Su jardín Y saque de su jardín Todo aquello Que no prospera La crítica La mala influencia Las malas amistades Las heridas del pasado Pero hay una llave Para poder activar Y perdón Estas palabras Están neopentecostales Hay una palabra Muy importante Para activar Esta etapa En tu vida Y la palabra Que quiero que nos llevemos Esta noche Es la palabra Perdón Perdón Como decía el otro Borrón y cuenta nueva Ya es tú ¿Cuántos tienen cuenta Abierta en la tienda De la colonia? No se hagan los socados Yo sé que si hasta el curtido Andan fiando Amén Antes en la colonia Si era Me lo anota Y la señora Con dos enciclopedias Ya a ver Me lo anota Dice mi mami Si le manda aceite Hija pero es que tu mami No me ha abonado Nada del 2004 Imagínese Tony Sácar Era candidato Que horror Que bonito Es cuando la señora Atienda Cuando ve Que ya no puede pagar Ya usted sabe Que ya sabe Que no le van a pagar Pues ella se quiere Quedar con el gusto Decirle Decirle a tu mamá Que le pregunto Ya no le va a pagar Pero el día Que usted perdona Como Cristo Lo perdonó a usted Va a abrir un espacio En su corazón Para las bendiciones Que estaban guardadas Para usted Y porque no la recibía Pastor Porque estaba lleno De mala semilla Porque estaba lleno Mi hermano Me han dicho Que es bueno Desparasitarse Dos veces al año Ya usted que siempre Ando lleno Y no soplado Andame Pero es problema De ese Dos veces al año Como se llama el volado Jorge vos que sos Es especialista En todo Es una pastilla Que se tome Y que le sacan Hasta los demonios A uno La comparación Es burda Pero yo sé Que le entiende Muy bien Mientras usted Siga guardando El rencor El odio El resentimiento Su jardín Está afectado Por semillas Que no son de Dios Lo que le ponga al lado Se le va a secar Mirate Le va a secar Una nueva relación Se le va a secar Una nueva relación Se le va a secar Porque el problema Que tiene el hombre No son las faltas De oportunidades El problema Que tiene el hombre Es que no está en paz Para con Dios Finalmente queridos El evangelio de Juan Hablando En ese capítulo De la pre existencia De Cristo Que no hemos entrado hoy Dice El que guarda Mi palabra En pocas palabras No verá la muerte La primer muerte La muerte Física Si guardar La palabra Del Señor Es entender Que Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por La segunda muerte La muerte espiritual Una persona Que no tiene Convivencia Con la palabra Con la Biblia Con la predica Con las alabanzas Con congregarse Con tener un ministerio Es una persona Que poquito a poco Se va secando Por las malas semillas Que han puesto en usted Una cosa Les propongo esta noche A partir de hoy Aunque no lo hayamos Hecho antes Dos cosas le pido La primera Dígale a su enemigo Este no es tu jardín La segunda A partir de hoy Cuide lo que Dios le dio Porque si usted Fiel sobre lo poco Sobre mucho Dios le va a poner El que tiene Es para el que oiga Vamos a orar Gloria al Señor Adri Es un versículo Muy corto El que hemos visto De Juan 8 Pero tu palabra Nos garantiza Que el que guarda Tu palabra No verá muerte Muchos de nosotros Hemos dejado de creer En nuestra carrera Universitaria En nuestros deseos De viajar En nuestros deseos De graduarnos De estudiar algo De invertir en algo Porque alguien Nos envenenó Porque tuvimos Mal asesor Porque tuvimos Mala compañía Porque permitimos Que otros nos Iriesen Tan profundo Señor Que no hemos aprendido A perdonar Porque no nos hemos Perdonado A nosotros mismos El día Hoy suplico Que en el corazón De tus ovejas De tu iglesia Pueda crecer Y nacer La intención De ponernos A cuentas Para con Dios Y con todos Los demás Amigos Si usted está Acá sin Cristo Usted corre Un peligro Usted corre Un peligro Muy severo Y serio Y es que Lamento Y la muerte Lo encuentre Y usted no haber Conocido a Jesús Como Señor Y Salvador Personal Si nunca Le ha invitado A ser parte De su vida Si nunca Le ha invitado A entrar Y reinar En su corazón Le pido Que esta noche Mientras nosotros Cantamos esta alabanza Toma la decisión Y nos permita Orar con usted Y por usted Por eso decimos A tus pies